Gracias 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 Bienvenidos a la visita virtual del Museo de Historia Natural Narciso Rovirosa Un excelente pretexto para adentrar a los niños en el análisis científico de nuestro origen Y sensibilizarlos a la cultura tabasqueña A través de sus cinco salas descubrimos desde fósiles Explicaciones científicas a los elementos tradicionales de la tabla Más los descubiertos el año antepasado Cultura e historia de la región Proyecciones Y stands interactivos Seguramente a través de una excelente guía con el personal de la entrada Y después de 20 pesos, 10 en el caso de los niños y estudiantes Se convierte en una opción de entretenimiento y aprendizaje al mismo tiempo Y todo aquí en Villahermosa, Tabasco Recientemente reabierto Con reinauguración del 9 de enero Este museo Junto con el Parque Museo Poema de la Venta que está enfrente Para mí, la mejor opción cultural de nuestra capital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!